Sí, lo sé, me echabais de menos, es que me estaba follando Hermión, me la estaba follando a todas horas, a todas las putas horas, le hice un engarli, un leviosa y se quedó preñada la hija puta, y es lo que toca, me tocan los cojones con estas gafitas de mierda, eh, ¿dónde está la copa de Quidditch? Ay, joder, no sé qué ha pasado, pero Hulk ha muerto, el hijo puta de Thor, el hijo de la gran puta, se lo ha cargado, no, he sido yo, Iron Man, Tony Stark, Tony Stark se ha cargado, le mete un rayo por el ojete, ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Voy a dominar el puto mundo, sin Hulk, yo soy ahora el mejor puto héroe de la historia, y lo sabéis, ¿por qué tan serio? ¿Eh? ¿Por qué tan serio? Batman, 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 estoy aquí. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué? Ya la tengo, ya tengo la estatuita. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Matthew, Matthew, ¿te acuerdas el año pasado con tu, con tu peliculita esta de, del SIDA? ¿Qué, ahora qué? ¿Eh? Te he ganado, ¿eh? Con el renacido, ¿cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Puta gala, puta gala, ahora yo tengo la estatuita de oro. ¿Eh? ¿No tendrás un porrito, un porrito? ¿Eh? 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 No tendrás un porrito para mis trencitas, un porrito, un porrito. me han dicho si sabes lo que me han dicho pues yo no me acuerdo yo no me acuerdo pero sabes que me han dicho no te acuerdas tú tampoco yo te lo digo lo que me han dicho me han dicho que si me miras más de tres segundos mueres así que mírame fijamente hija puta mírame en estados unidos todos estamos unidos nos estamos forrando si te gusta mi winnie de pooh pues cómprate un hijo de puta porque es americano es americano winnie es americano hay como te quiero winnie sabes que sabes que es que no sé ya ni qué digo no sé lo que digo pero tú sabes lo que yo os acordáis de mí claro que os acordáis de mí sí soy freddie mercury ya lo sé he estado muerto me follé a muchos a muchos más que más pero os quiero a todos hijos de putt sí no sé qué pasa siempre estoy sonriendo soy el duro entre los duros nos acordáis de mí soy wayne spainstein wayne spainstein wayne spainstein sí soy yo no te rías no te rías no ya lo sé no os acordáis de mí soy johnny johnny el cara cerrada Sí, litros y litros de alcohol Hicieron esta cara Pero aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy con estos ojos bien cerrados ¿Y sabéis qué? Me la suda Porque soy un puto viejo verde ¡Me las he follado toda!